Coño Mira, coño, me esta buscando nervioso Espérate, ya ¿Qué? Se obvierde que se tira en la tratoesfera Coño Ah, coño, que va a caer en una inconstrucción encima No No, ya venga, ya anda No termina ya No ¿A cuántos tickets es esto, yo? Fiento valentío, no tenemos Eso ya lo sabe, pero... Es que ¿A cuántos tickets se gana? No sé, y yo... Aquí los tickets van en detrimento, o sea, van bajando, ¿vale? Claro, yo Los tickets van bajando y cuando se acabe, pues gana el equipo de defensor Si matas a uno, te dan un ticket y si te dan un baile pa' ti Noo, hijo, tu puta entera de nada No Te vas a su puta bola, hijo ¡Eh! Creo que estoy arriba Hostia, una granada Creo que aparezco arriba ¡Estoy arriba, hijo! A ver, a ver, espérate, arriba, espérate arriba Ahí se puede respawner a ti Jaime no, cuidado Jaime Ah, está todo aquí Noo Yo que te ven, Jaime, hijo No, espera, espera, espera Yo estoy conduciendo un helicottero, ¿eh? Respawner, voy, voy, voy Si no querís respawner a Jaime Cabrón, guillo ¿Cómo se maneja ese helicottero? Ah, con el JT derecho Si, si Te veo, Jaime, hijo ¡Oh! 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 Es que pierdo el control ¡No! ¡No! ¡Sarten! Perdié control Perdié control Perdié control ¿Estás abajo, Jaime? Este tío me ha matado Mira, respawner a un tío, aterriza Aterriza, ¿no? Aterriza, hijo Ya estoy yo aquí Venga, vamos ¡Vamos! ¡Dio! ¡No! 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 ¡Entren! ¡No tío, abierto el paracaídas! ¡Paracaídas! ¡Muscarme! ¡Muscarme! Y yo he muerto 14 veces Y yo estoy fedando un viaje ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah, ah, 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 ah! Muerto ¡No, no, no, no! ¡Descontrol! Del interval Ya que lo meto por la puerta ¡No, no, no! ¡La farola, la farola, la farola! ¡Se descontroló! ¡Se descontroló! ¡La farola! ¡La farola! Mucha gente, mucha gente ¡Tú many hippies! ¡Tú many hippies! ¡Tío! Estamos en un territorio desconocido ¿Tú estás grabando esta partida y yo? Sí, yo Voy a llamar Buffon Como invitao especial Esté retrasado, ¿no? José, tú has saltado del helicóptero Yo no, yo sí ¿Eh? Estoy con vosotros ¡Vamos! ¡Ganao! ¡Ganao, yo, yo! Soy el mejor Bueno, no sé, yo he dicho hemos ganado porque ganamos siempre, ¿no? Hola, Illo Hola, Illo Hambúrguer Midcastle ¿Te une Buffon al Battlefield Están robando, wey? ¿Qué vas, tío? ¿Tú lo quieres un mierda? ¿Para fuera de la conde? ¡Su primo vieja! ¡Yo no la aguanta! Buffon Dime ¿Eres tonto? Te vas y te callas Buffon ¿Qué? Nada, qué broma, así te voy a quedar ¡Ahora! ¡Fuera de acá! ¡Noooo! 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 Es que a mí me sale que tú sabes los menúazos, ¿no? Espérate, cara Yo a ti te invito Que creo la patrulla privada Y aquí no se une ni Jesucristo en tanca ¡Noooo! 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 Me gusta este server ¡Noooo! 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 Y Kamikashi Kamikashi qué es? Que no te puedes estrellar con los dos casas Pues eso no sé Así que... ¡BIMI! Y Asschain английFL HIJ 다음 吧 ¡Suscríbete al canal!